Hola amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo video. Hoy vamos a hacer un maquillaje, sorpresa me lo va a hacer Yeya. Y vamos a comenzar. Están muy bonitos, les aseguro que les va a gustar para que lo pongan en práctica ustedes. Ya sea con sus amigos para una fiesta. Bueno, que ahorita no podemos ir a fiestas, ¿verdad? Pero vamos a comenzar. La idea es esa que te relajes, veas como te están maquillando y tú lo practiques para cuando podamos salir. Vamos a comenzar. Hola Yeya. Bueno amigos, lo primero que voy a hacer es poner tantita base en su frente. Y voy a agarrar tantita nada más. Y con mi mismo dedo voy a difuminarla en toda su frente. Eso es como para que la sombra pigmente un poquito mejor y sea más fácil. Solamente así porque... Ay, vean los cabellitos. Tiene aquí cabellitos, bebes. Aquí me sobró mucha base. Voy a difuminarla. Bien, bien, bien. Creo que agregue mucha base. Pero bueno, no importa. Ahorita le he quitado el exceso. Ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer el círculo. Bueno, el maquillaje que quiero hacer es este. Entonces voy a empezar a hacer el círculo del sol. Que es... Ay, esto se voltea. Tengo que quedar igual, ¿eh? No lo sé. Bueno, como siempre lo he dicho, la verdad, yo no sé maquillar. Entonces es como que estoy aprendiendo. Bueno, no aprendí. O sea, no es como que me guste. Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, nada más es como una... Como diversión. No es como que me interese. Será así súper pro para esto del maquillaje. No sé si me entiendan. Bueno. Estoy haciendo aquí el círculo. Yo mejor cierro los ojos y ya me sorprendo cuando vea cómo termine. Ah, ok, ok. No abres los ojos. No te veas, güey. Bueno, lo estoy aplicando con esta bronchita para que quede como un poquito más pigmentado. Aquí el color amarillo que es el azul. Quiero contarles que esta parte ya la grabamos dos veces. Porque... Ay, un coche. Porque me equivoqué. Empecé a hacer... Ahora te les voy a dejar aquí una foto. De lo que empecé a hacer. Y estaba mal. Además, es que la frente de mi mamá está súper chiquita. A diferencia de la modelo o de la chava de la cual estoy siguiendo el maquillaje. Entonces, es un poco complicado se puede decir porque su frente no me ayuda mucho. Entonces, esta es la única brochita que tengo para difuminar y ya la ensucié. Pero bueno, voy a estar poniendo el naranja. No sé si así se empieza. Y tengo un chicle. Porque como a veces me quedo callada. Entonces, como para que suene el chicle. Quiero pensar. Este video se va a hacer largo. Pero espero que quede súper bonito. Y no te voy a colgar. Vean algo así. Ahorita. Según lo voy a difuminar un poquito más. Y ahora el rosita. Como tiene aquí cabellitos, bebes. Bueno, no se alcanza a ver. En el... No sé por qué pronuncio mucho la R. Bueno, ya. Como que está complicado. Le voy a rasurar aquí la... Esas cositas. Me estorban. A ver. Creo que me fui más para allá que por acá. Pero es que como yo la estoy viendo del lado a mi mamá. Pues bueno. Y ahora... Voy a dar la otra pasada para que se vean más potentes los colores. ¿Veis? Ok. A ver. ¿De qué lado haces este? Es que aquí como está lo del otro lado. Ok. Veo que hace falta. Bueno, lo que estoy haciendo es que vean. De este lado es el color rosita. Y de este lado es el color naranja. No puedo ver. No. Le estoy haciendo yo. Bueno, con esta brochita voy a estar tratando de difuminar un poquito el amarillo. Con el naranja. Para que no se vea así como super marcado. Porque ya me di cuenta que a la chabal se le ve como más difuminado. Entonces voy a tratar de difuminar así. A ver, esta parte. Así. No sé si me alcanza a ver. Mi mano me tiembla. Mamá, abriste los ojos. Pero no vi. Ay, ¿cómo? No me dio tiempo a ver. Ahorita ve. Espera, espérate. Que termine aquí el tal. Ok. Siento que así se ve super bien. Pero. Niña. Niña no. Ya está grande. Como que esto se lo difumina. Pero. Vamos a dejar secar. Ok. Ahora le voy a estar poniendo. De este color amarillo. Vean como tengo las manos manchadas. Y estaba viendo este. Pero es como medio extraño este. Entonces. A ver si no la. A ver cómo se ve. Ok. Pues se ve bien. Rayos. 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 Es que mi dedo está muy gordito. Y amar como todo a tu frente. Te voy a estar agarrando con este. Así mejor con la brocha. Yo creo que hasta aquí se está en el video. No me cansé. Yo ya se me cansó la espalda. A ver ya. A ver tus ojos. Parece un girasol. Parece un girasol. No, no es un girasol. Se ve bien. ¿Qué más falta? Todo lo de abajo. Pensé que ya habías acabado. Amigos. Ya le puse aquí tanto corrector. Como una prebase. O base no se me sirve. Y ahora voy a agarrar. Este color azulito. Que ahora que lo veo. Siento que está muy fuerte. A comparación. Este es lo que lo de la chava. Voy a agarrar mejor. Este azul. Este azul nunca le pruebo. Ay. Es que mi brocha está mojada. Ok. Lo voy a hacer con esto mejor. Es que la otra. Se me ha ido a lavarla. Y bueno. Aquí prácticamente. Yo creo que lo que más se me complica. Es poner este. En los ojos. Oye. Y aunque yo lo le chavo. Si le beso por. Yo creo que si. Este azul. Ay. me voy a limpiar las manos y voy a limpiar en donde me equivoqué bueno, donde se me salió la sombra ok, ahora con este voy a hacerle las cositas que tiene aquí ella pero esto no lo voy a grabar amigos porque necesito verla súper bien enfrente de mamá entonces ahorita nos vemos ok, bueno amigos, ya le hice estas cositas blancas que son como las nubes y ahora le voy a poner color naranja aquí abajo ya lo empezaba a hacer y ahora le voy a poner el color rosita del otro lado dentro que se mete bueno, no, no, no bueno amigos ahora lo que les estoy poniendo es un poquito como de pomada para decir de color lo único que hice fue ponerle su azul y tantita sombra azul porque pues ya no tenía de ese tipo de maquillaje líquido de ese color azul entonces me las ingenie y ya ahora con esta brochita la verdad hice mucho creí que no me iba a alcanzar pero es que la cara de mamá esta chiquita entonces parecen barbas ¿le llega hasta acá? a ver hasta ahí ya está parejando que está haciendo así muy bien ok ahora ya por último le voy a poner me voy a poner un poquito de corrector aquí y con esta brochita voy a hacerla así como ay no pinta esta cosa si ya pinta ok es como ok yo creo así son las nubes que se supone que es bueno amigos este es el resultado final espero que les haya gustado y a mi me encantó lo hizo muy bonito Grecia nos vemos en nuestro próximo video adiós bye hasta la próxima bye